El director del Fondo Nacional de Becas, Kenneth Araya, dijo a la Comisión de Asuntos Económicos que un proyecto de ley no volverá más eficiente la institución. Explicó que se requiere de una ingeniería mayor. El proyecto de ley que se propuso en su momento por parte del Ejecutivo y a partir de esa lectura coyuntural que se hizo, pues no necesariamente resuelve las oportunidades de mejora ya planteadas. ¿Por qué no las resuelve? Bueno, porque a partir de esta discusión que se hace en conjunto con funcionarios y funcionarias se identifica que es un asunto que también compete a una esfera, a una dimensión estructural que no puede ser resuelta entonces de forma exclusiva por un equipo de 68 funcionarios y funcionarias y por una junta directiva. que requiere amalgamar esfuerzos con actores trascendentales en las diferentes instituciones públicas, sobre todo en el Ministerio de Educación Pública. Indicó que será necesario elaborar un nuevo formulario de forma más sencilla, reducir la cantidad de trámites, compatibilidad de bases de datos con otras instituciones, un registro único de beneficiarios, revisar la reglamentación y funciones de todas las instituciones involucradas, entre otros. La Comisión de Económicos conoce actualmente un proyecto de ley que pretende mejorar la entrega de las becas para estudiantes de bajos ingresos. Sin embargo, el diputado, Michael Arce, cuestionó la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. La reforma indudablemente lleva a una centralización del Fondo Nacional de Becas y no a un proceso de descentralización, en el sentido de que hoy la naturaleza es de desconcentración máxima y el proyecto lo que busca es una desconcentración mínima. A mí me parecería que en un gobierno que ha pregonado el tema de transparencia con muchísima fuerza, el tema de las auditorías, de la participación ciudadana, más bien la línea debería ser todo lo contrario. Me refiero a que en la asignación de becas debería haber mayor participación de los ciudadanos con auditorías ciudadanas, que las asociaciones de desarrollo pudieran opinar, porque en su circunscripción territorial conocen muy bien de los casos también, al igual que Lima lleva sus registros, las asociaciones de desarrollo conocen las necesidades y los problemas de las familias y saben cuáles son los niños que requieren de este tipo de apoyo estatal. El director del FONAVE indicó que la iniciativa de ley se puede mejorar, así como las propuestas presentadas por la institución.